Ideas de mentes geniales Charlie Todd Aburrido de su trabajo y cansado de esperar a que alguien le abriera las puertas como comediante, Charlie Todd tuvo la genial idea de salir a la calle y tomar los espacios públicos como un gran escenario. Y fue así como un día se le ocurrió organizar en la mítica estación central de Nueva York un engarrote en CMI pero gigante. Más de 200 personas de repente se quedaron quietas. Sin moverse, causando sorpresa, caos y alegría entre los usuarios de dicha estación. El video ha sido visto más de 32 millones de veces en YouTube. ¿Se imaginan? A Charlie también se le ocurrió viajar en metro pero sin pantalones. Esta idea fue tan genial que ahora cada año y en varias ciudades del mundo, cada mes de enero miles de personas viajan en metro enseñando sus calzones. Charlie Todd improvisa en todas partes y lo hará también en TAGDF. Igual que tú, TAGDF, 3 y 4 de julio en el Hipódromo de las Américas y en el Centro Banamex. Después de ser parte de Improve Everywhere, no serás el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!